En esta oportunidad prepararé un delicioso dulce de camote. Cabe mencionar que esta receta se realiza en cuatro días, echando en cuenta el primer día de remojo en agua de cal. Ese se cuenta como el primer día de la preparación de la receta. ¡Gracias por ver el video! En una olla con agua fría, mezclamos cal. Después de haber preparado nuestra agua de cal, lo retiramos y seguimos haciendo los cuadros de camote. Cuando ya hicimos todos los pedazos de nuestro camote, vamos a revolver bien el agua de cal. Y el día de mañana vamos a continuar con la preparación. Lo tapamos y lo dejamos reposando una noche completa. Después de haber dejado el remojo, el camote en agua de cal, lo vamos a lavar para quitarle la cal. Lo echamos en un colador plástico. Y procedemos a lavar. Y agregamos bastante agua. Después de haber pasado toda la noche en agua de cal, vemos que el camote está bastante duro. Los ingredientes a utilizar son panela, medio kilo de azúcar, una raja de canela, dos pimientas y camote. Vamos al procedimiento. En una olla con agua hirviendo, vamos a colocar el camote para quitarle todo rastro de cal. En una olla limpia, encendemos la estufa y agregamos la panela. Le agregamos suficiente agua para cubrir la panela. Esto lo vamos a poner a hervir, a derretir. Cuando el camote ya está hirviendo, por dos minutos lo apagamos. Y le cortamos la cocción con agua fría. Pidiendo precaución de no quemarnos. Después le agregamos agua fría. Cuando vemos que ya se ha derretido la panela, procedemos a agregar el camote dentro de la miel. Cuando empieza a hervir nuestro delicioso dulce de camote, a partir de ese momento, contamos una hora. Cuando empieza a hervir nuestro delicioso dulce de camote, a partir de ese momento, contamos una hora. Después lo vamos a apagar. Este mismo procedimiento lo aplicamos para el segundo y tercer día. Después de haber pasado la hora, lo apagamos. De estar hirviendo, lo apagamos. Y dejamos que se enfríe. Y es así como salió nuestro delicioso dulce de camote. Espero te haya gustado esta receta y se la hagas a tu familia. Y buen provecho. Y salió, vean, bien cristalizado. Este dulce podemos ponerlo en la refrigeradora y allí nos va a durar por muchos días. Es una buena idea para un delicioso postre después del almuerzo o a cualquier hora del día. Tú lo puedes disfrutar. Ybaguato. Ybaguato. Ybaguato.